¡Hola! ¿Qué tal? Este nuevo año lectivo empieza de forma diferente. Como todos conocemos, hay un virus allá afuera, y por ello es importante mantenernos en nuestras casas. Al cuidado de nuestra familia para evitar enfermarnos. Desde casa vamos a recibir nuestras clases con el apoyo de nuestros padres, madres y familiares. Recuerden, la educación no puede detenerse, por ello es importante su apoyo en esta nueva etapa. Yo aprendo en casa. Les invitamos también a visitar los canales oficiales de nuestra institución para mantenerse siempre informados. ¡Cuídense! ¡Hasta la próxima!